Última hora de mercado de fichajes en Can Barça, empezamos por una mala noticia. Rafinha, uno de los principales objetivos del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de verano, fichará con el Arsenal según avanzan en gol. El extremo brasileño no está dispuesto a esperar al club blaugrana y podría cerrar su traspaso en Londres en los próximos días. Desde hace varias semanas, Rafinha es uno de los objetivos prioritarios del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. El interés por el futbolista del Leeds United comenzó tras la obligación de los culés por encontrar a un sustituto de Guzmán Dembélé. Sin embargo, según afirman fuentes internas del club inglés, hace varias semanas que el FC Barcelona no da señales de vida y el jugador habrá decidido no esperar. Rafinha quiere cerrar su futuro cuanto antes y a pesar de que con las famosas palancas y la posible venta de un jugador top, como podría ser el caso de Frenkie de Jong, el FC Barcelona podría asumir sus grandes pretensiones económicas. El extremo brasileño no está dispuesto a esperar. Además, desde hace varios días, el FC Barcelona parece haber desaparecido de las negociaciones. Por ello, Rafinha habría decidido abandonar Elan Road para poner rumbo a Emirates Stadium. Rafinha podría fichar por el Arsenal en el caso de que los Gunners desembolsen cerca de 50 millones de euros por su traspaso. Recordemos que en el caso de que el Leeds United hubiese perdido la categoría, dicho fichaje podría cerrarse por 25 millones de euros. Por ello, la permanencia del club inglés en la Premier League complicó aún más las negociaciones para un club en problemas económicos como el Club Blaugrana. Por tanto, Rafinha que se aleja y mucho del Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro objetivo que tienen en Can Barça, también en la Premier League, y del que se ha hablado mucho en las últimas semanas del portugués Bernardo Silva. Y es que tanto Pep Guardiola, por el lado de los ingleses, como de Laporta, por el lado del Barcelona. ¿Han hablado al respecto? El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, han coincidido en estas últimas horas en el acto de presentación de un amistoso que disputarán ambos clubes, con el objetivo de recaudar fondos contra la ELA. A lo largo del evento, ambos han sido preguntados por el supuesto interés del cuadro catalán en el portugués Bernardo Silva. Me gustaría tener el mejor equipo. Hablar de jugadores no corresponde. Se trabaja para tener un equipo muy competitivo. Será un gran partido jugar con el City, indicó Laporta. En dos clubes grandes, como estos, cada día salen nombres. No tengo ni idea. Creo que estará con nosotros. No quiero tener jugadores que no quieran estar con nosotros. Bernardo Silva es un jugador muy importante para nosotros, añadió Guardiola. Por tanto, así están los posibles fichajes, tanto de Bernardo Silva como de Rafinha. Vamos a hablar ahora de una posible baja de cara a la próxima temporada en Can Barça, y de la salida que podría tener en este caso un tití en la misma liga española. Tras un paso irregular por el Warham, Don Francisco Trincao tiene que volver al Barcelona y comenzar con la pretemporada bajo las órdenes de Xavi Hernández, quien analizará su situación y tomará una decisión sobre su futuro. Sin ir más lejos, el futbolista portugués tendría intenciones de irse del club catalán en este mercado de fichajes y volver al fútbol portugués, donde el Sporting estaría interesado en sus servicios. Según lo que informó Record, emisarios del club verde y blanco viajarán a la ciudad de Barcelona durante los próximos días para tratar de cerrar la negociación y encaminar el fichaje del futbolista de apenas 22 años. La directiva del club luso quiere lograr un préstamo con opción de compra, pero todavía no pudieron llegar a un acuerdo definitivo. Por eso, las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro de Trincao. El portugués no pudo lograr continuidad en el Barça, ni tampoco en el Wolf. Su intención es volver al fútbol de su país para recuperar su máximo nivel y relanzar su carrera para volver a los primeros planos del fútbol mundial.